Abra paso, abra paso, porque viene con más fuerza que nunca, con un estilo diferente y refrescante, el guayón del guayno, César de Liviado. Me han dicho que andas contando que tengo mal proceder, me han dicho que andas contando que tengo mal proceder, que al borracho y mujeriego yo le deje sin mujer, que al borracho y mujeriego yo le deje sin mujer. Las mujeres me persiguen, yo los tengo que atender, las mujeres me persiguen, yo los tengo que atender, para que diablos se casan si no saben mantener, para que diablos se casan si no saben mantener. Pero quien les entiende, quien les comprende, nunca hablan, ay la vida, la vida, huepa huepa. En todos los sitios que han dado, no hay mujer que me aborrezca, en todos los sitios que han dado, no hay mujer que me aborrezca, hasta las chivolas me dicen, te de querer cuando crezca, hasta las chivolas me dicen, te de querer cuando crezca. Las quinceañeras me dicen, yo a ti te voy a querer, las quinceañeras me dicen, yo a ti te voy a querer, las cuarentonas me dicen, yo te voy a mantener, las cuarentonas me dicen, yo te voy a mantener. Dame, 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 dame lo que te pedí, que la cintura hacia abajo solo será para mi, dame, 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 dame lo que te pedí, que las rodillas arriba eso si me gusta a mi. Dame, 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 dame lo que te pedí, que la cintura hacia abajo solo será para mi, dame, 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 dame lo que te pedí, que las rodillas arriba eso si me gusta a mi. Dame, 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 dame lo que te pedí, que la cintura hacia abajo solo será para mi, dame, 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 dame lo que te pedí, que las rodillas arriba eso si me gusta a mi. Dame, 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 dame lo que te pedí, que la cintura hacia abajo solo será para mi, dame, 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 dame lo que te pedí, que las rodillas arriba eso si me gusta a mi. Y donde están las cervecitas, donde están los chelerazos. Botillas arriba, vasitos arriba, botillas arriba, vasitos arriba.